¿Cuál es la comida favorita? Todo. Posición para hacer bichí. ¿Qué? ¿Me has sentado? Yo también. Te levantas en la mañana, te dormías. Pero el chorrete salpica. No, no. Andas y para abajo. No, no. Aquest tres estamens del club que ens han fet tocar la glòria. Andas y para abajo. Atención, Messi. Ahora no se escapa. Atención, Messi. ¿Qué? Muchas gracias por todos. Víctor Barça y Víctor Cataluña. Famoso jugador de fútbol cuyo apellido es una oveja que afirma. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Messi. La verdad, sinceramente, no conozco mucho, pero... Creo que tuvo una muy buena estación en su clasificación y creo que va a ser una selección que puede dar la sorpresa en el mundial. Y no ha tenido oportunidad de votar. Ha tenido un golpe, fui a la selección y me mandaron a casa. Yo no voté. ¿Has entendido? ¿Bien? Pues mira, ha sido el único momento de complicidad entre Cristiano y Messi porque Messi se reía un poquito de las entendidas. Bueno... ... ... Gracias por ver el video.